Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Otro juego, otro mundo probar Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Si me buscas Ya estoy acá Chiquita brava, te animas Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si te animarán Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Chiquita brava, te animas Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán Si te animarán A ver si puede A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si puede A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán